En la jornada quirúrgica de este lunes se utilizó la técnica laparoscópica que permite a los médicos una visión completa de la cavidad pélvica abdominal interna pero con la ayuda de una lente óptica, un procedimiento médico moderno que se realiza gratuitamente. Estamos dándole una atención aproximadamente a 20 pacientes los cuales están siendo beneficiados con esta cirugía que sabemos que es mínimamente invasiva y de más fácil recuperación. Estamos hablando que son pacientes que tienen algún tipo de hernia, distintas partes del cuerpo y también pacientes con problemas de vesícula. Estos problemas si no se atienden a tiempo pueden generar algún tipo de lesión en los órganos internos. Este tipo de patologías obviamente en su mayoría son detectadas por presentar dolores, son dolores en algunos casos bastante intensos. En el caso de los varones sienten masas o popularmente conocidas como pelotas en partes del abdomen. Tenía bastantes dolores, ingresé en emergencias, ahí nomás me hicieron todos los estudios necesarios y a los dos días me operaron. En un examen que me hice salieron ese problema en la vesícula, que son cinco piedras, entonces los médicos dijeron que tenía que operarlo porque no podía dejarlo así. Esta jornada quirúrgica es parte del programa Mi Hospital en Mi Comunidad, que se desarrolla en las distintas unidades de salud en los barrios y en comunidades. Con imágenes de Víctor Sandino, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.